En el municipio de Talaigua Nuevo, enero 4 del 2004. Estamos con el grupo Las Farotas de Talaigua, cuyo director es el maestro. Maestro, ¿cómo es su nombre? Manuel Paquín Matosé. Ya. ¿De qué función desempeña el grupo de Las Farotas de Talaigua? Director de Las Farotas y como director, como mama. ¿Usted es oriundo de esta población? Muy bien. ¿Usted nos podría contar en qué consiste, de dónde viene el grupo Las Farotas? Una reseña breve. La Farotas nació en el corregimiento de San Fernando Bolívar. ¿Por qué cree usted que esas Farotas se vinieron a establecer en este municipio? Porque el señor era netamente de aquí y se trasladó para acá, para Talaigua. O sea que podemos decir que Las Farotas es una danza adaptada en esta población. Sí, es una danza. No son originarias de Talaigua. No son originarias de Talaigua. Pero hoy en día se considera pesquería. Hoy en día se considera patrimonio cultural de Talaigua. De Talaigua. ¿Qué ritmos se interpretan para acompañar las danzas de Las Farotas? El son de Farotas. Uno. Uno. Y el son de Perillero. Dos. Nuevamente, Farotas. ¿Y la Bada? La Bada. Tres. Tres. O sea, el son de Farotas se acompañan con tres ritmos diferentes. Tres. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a hacerle preguntas para identificar quiénes son. ¿Su nombre, amigo? Álvaro Juan Mencera. ¿Qué instrumento interpreta? Hace cuánto está con el grupo de Las Farotas? Bien. Cuéntico, ya vamos a tocar. ¿Su nombre, caballero? Cario Castro. Bueno, ¿originario de qué? De aquí mismo, Talaigua. Bueno. ¿Qué experiencia tiene con el grupo de la música de Talaigua? Mucha experiencia. Desde el niño me dicen tocando Farotas. Entonces, me retiré y me fui con Toto y siempre que tengo la oportunidad de tocar con ellos, siempre estoy a la orden. Muy bien. ¿Qué instrumento ejecuta? ¿Qué instrumento ejecuta? Tambora. ¿Cómo se le puede llamar a este formato? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Millero? Ah, falta. ¿Nombre, compañero? Javier Arturo Martínez. Ya. Interpreta la caña de millo. La caña de millo. Vino Crabesado. Ok. ¿Dónde aprendió? ¿Con quién? ¿Qué maestro? Bueno, yo aquí aprendí aproximadamente como cinco años con el maestro Aurelio Fernández. ¿De botón de leyva? Sí. Ya. Bueno, muy bien. Estamos identificados. Entonces, vamos a... Este conjunto es conjunto de cañamillero, ¿no? Como si fuera un conjunto cumbiambero, pero que no interpretan cumbias, ¿no? Sí. ¿También interpreta cumbias? Sí. Entonces, vamos a hacer la primera muestra con el ritmo. ¿Cuál es la música típica de acá? De las farotas, en este caso. Ahora, pasamos a lo que es chandé, que es otro puente. ¿Sí? ¿Empezamos entonces con las farotas? ¿Con qué se empieza el son de farotas? Con el son de farotas, el... ¿De primero? De primero. ¿Luego? Sigue. Sigue el perilla. ¿Y? Después, la lavada. La lavada. Esas son las tres secciones que consta el acompañamiento de la danza de las farotas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la muestra primero. Musicalmente, ¿no? Que no hay danza, ¿no? Los niños están aquí. ¿De una vez? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! Mario. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Pero perillero que quiere decir perillero? ¿Pero perillero que quiere decir perillero? ¿Pero no sabe por qué le dicen perillero? Perillero porque se baila acá. Ah, de perilla, de esta, de acá. Ah, acá. ¿Pero perillero que quiere decir perillero? Pero en sí, esto pertenece al complejo de la cumbia. Esto en sí es más cumbiambero. Bueno, si las danzas de ritmos, son corrientes, son corrientes. Bueno, si las danzas de, si las farotas de Talaigua no son de Talaigua, no nacieron aquí, estos ritmos, ¿de dónde vinieron, maestro? ¿De la región? ¿De la región ribereña, de los pueblos de arriba? ¿Por aquí? Sí. O sea, esto es una adaptación para las danzas de Talaigua. Es una adaptación porque, ¿qué? Ya. La farota, antiguamente, la interpretaban con violín. ¿Violín? No, no estaba el... ¿Ustedes consideran que esto es música tradicional o esto es una música popular de los últimos años? Tradicional. ¿De hace cuántos años? Muchos años. Talaigua de O no es... O sea, la farota no es original de Talaigua. Legalmente. Sí. Pero los ritmos, ¿no? Pero los ritmos, si son otras y se van en Talaigua. O sea, tierra, pero... ¡Ey, joven! Era de Rosera. Ajá. Bueno, entonces vamos a hacer otra muestra. Es que están los indígenas ya. Los indígenas hay en el millo. Los indígenas van en el millo, por ejemplo. Exacto. Y los negros, los tambores. Y la danza también es indígena. La danza es una danza triétnica. ¿Cierto? La danza es una danza triétnica. La danza es una danza triétnica. ¡Ale! Los indígenas, los españoles, los negros. Los negros hay en los tambores. Los indígenas hay en el millo. Y los españoles en la vestimenta. La vestimenta. La danza es una danza. La danza es una danza. De la española. Adelante. ¿Qué vamos a interpretar entonces? ¿Qué primero, qué? Son de Farota. Son de Farota. Esta es la primera parte. Exacto. Vámonos. Y dice, ¿quién empieza? A mí y yo, ¿no? A mí. Ah, pues. Y dice. Cuó,anic. Si... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!